Hay muchísimas conversaciones sobre desarrollo hoy en día, pero ¿qué significa esto? Pues la próxima semana, líderes mundiales, representantes del sector privado y de la sociedad civil y autoridades de bancos centrales se reunirán en Marruecos la próxima semana para analizar los problemas de desarrollo mundial y cómo se pueden resolver de manera conjunta. Este año, las reuniones se centrarán en poner fin a la pobreza en un planeta habitable, lo que significa Encontrar nuevas formas de responder a las crisis, crear empleos e impulsar el crecimiento económico y la igualdad mientras se combate el cambio climático. Podrás encontrar las últimas novedades y conversaciones en nuestra zona digital y nuestros eventos virtuales. Todos pueden participar. Queremos escuchar especialmente a los jóvenes que desempeñan un papel crítico en construir un mejor futuro para todos. Este es también un momento para mostrar tu respaldo a Marruecos mientras el país se recupera de un devastador terremoto. Echa un vistazo a nuestros eventos que se transmitirán en directo y chatea con nosotros en nuestra plataforma de eventos en vivo. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!